Estamos acá en la oficina de tránsito y quiero contarte tres medidas que tomamos para hacerte los trámites y la vida mucho más sencillo. Lo primero es que habilitamos la turnera online. Ya no hace falta que vengas acá para sacar un turno. El turno lo sacas por internet. Lo segundo es que habilitamos los días sábados como día de atención. O sea que si laburás y en la semana no podés venir, podés reservar un turno un día sábado y hacer el trámite el día sábado. Y lo tercero es que habilitamos la licencia en el acto. Ahora venís y en el mismo momento que haces el trámite, te llevas la licencia. Con estas medidas queremos hacerles la vida, la gestión, mucho más fácil para todos los vecinos y vecinas de este mercado. ¡Gracias!